¡Hola, hola amigos! Yo no hago gameplays, normalmente, pero esta vez quiero rendir tributo a uno de mis videojuegos favoritos, que por desgracia apagará a sus servidores el 28 de febrero de 2023, y no estará disponible nunca más. Les estoy hablando del increíble Rumblebirds, el único paro royal donde no derrotas a tus enemigos disparándoles, sino a lo mero, mero macho, a madrazos, como debe ser. Así que sin más preámbulos, y disculpando mi español improvisado, ¡vamos a jugar Rumblebirds! Y ya estamos aquí en la pantalla principal de Rumblebirds, donde se desarrolla toda la acción, y lo primero que vamos a hacer es personalizar nuestro luchador. Y para eso tenemos disponibles todos, todos los skins y accesorios, porque antes de cerrar definitivamente, los creadores han puesto a disposición de todo el mundo y de forma gratuita, todos los artículos que antes eran de pago. Es decir, que todos los skins y accesorios de la tienda y de los anteriores pasos de batalla, están disponibles para todos y completamente gratis. O sea, digamos que puedo procesar con cualquier uno de estos objetos, por ejemplo, guantes, zapatos, camisas, etc. Puedo procesar con cualquier cosa. Digamos que puedo procesar con un objeto, tal vez, unos guantecitos, unos más divertidos. A veces unos guantes mucho más impresionantes, porque en verdad me gustan las cosas épicas. Sí, cosas increíblemente buenas. Bien, digamos que quitaremos esa cosa, busquemos esos guantes. Tal vez la te... podría ponérmela, pero mejor no. Aunque, si quieres ponerte así los cosméticos, así con... Con la... con el lote completo, así, predeterminado o algo así, por el estilo, podemos ir a la sección de preajustes. Que están en la sección de vestido, que para eso tenemos que salir de la sección de vestido, de vestuario, snap, preajustes, atuendos y listo. Ahí podemos escoger cualquier de estas skins completas. O sea, sí, completas para que sí pueda jugar con los lotes predeterminados. Y aquí está, la skin que he estado buscando, la skin de luchador. En serio, pienso que es mi favorita, porque tiene cara de que va a romper la madre. En serio, mira. Y ya estamos en el barco, que es nuestra sala de espera. Al igual que la de Fortnite, y de todos los palos royales, donde podemos practicar y hacer biblioteces hasta que empiece la próxima partida. Y de hecho, este me gusta, porque se siente como un tutorial. Se siente bastante como un tutorial. Por eso, lo considero mucho mi favorito. Mucho más que las de otros palos royales, que son una isla de esperas que se siente muy simple. En cambio, este es muy divertido. Como dinámico. Ya, comenzó el contador. Toma. Y, solpetazo. Ay, casi. Tres, dos, uno. Y empezamos la primera partida con el disparo de cañón que nos lanza hacia la ciudad, que es nuestro campo de batalla. Igual como nos lanzamos del bus de batalla de Fortnite, y ahora buscamos una zona donde hayan muchos suministos para caer ahí. Y empezar el desmadre con estilo. Mejor caigamos en esa torre, en esa torre de hijo. Parece que es fuera de México, pero está muy bonito. Lo sé porque conozco que aquí hay mucha munición, es muy bueno. ¿Un pueblo de torso? ¿Está bien? Aquí lo que me aprendí es que los suministos están dentro de estas cajas. Así que ahí podemos encontrar así como objetos o polvos para aumentar tu daño, vida o energía. Eso sí vale la pena usarlos, porque con el daño puede causar más daño a otros enemigos. La vida es para matar unas vidas y no lo pierdas tan rápido. Y la energía es para que así aumentes, así puedas seguir corriendo por cualquier lugar. Y no perderte hasta cero. Es lo que me gusta. Son otras características de este juego. Además de esos movimientos que... Que algunos me gustan, algunos no. Y ahí. ¡Ja! Vale, le di una paliza. Y ya se va. ¡Toma! Se está encogiendo aquí. ¡Oy! ¡Ya! ¡Cayó, mujer! Y ahí. Y se va corriendo o algo así, ¿no? De on. No te vas a salir con la suya. No vas a salir con la suya. No vas a caer. ¡Toma! Y... ¡Adiós! Lo batí. Bueno, eso fue muy rápido. Algo que me gusta de Roblover es que aquí hay algunos movimientos que sí me gustan y algunos no. Es que eso depende. Es que hay algunos movimientos que son diferentes entre ellos, no solo como lo hacen, sino la característica. Por ejemplo, algunos son que deben ser cargados. Como que al cargar causa más daño contra el enemigo. Otros que... Otros que... Digamos que sí, estos que alcanzan un enorme daño. Son chumos. Pero son rotísimos. O algo así. Y... En realidad, me gustan bastante estos movimientos. Hablando de movimientos prefiero también me gustan las armas en este juego de nuevo no son armas de fuego sino pero es más bien con estas armas para golpear como los bates como el palo de golf, las chancletas, todo eso existe en Rumbleverse, hasta las sillas que para mi son mis favoritas causan más peor que se siente como si no hubieran nerfeado a esos porque claro siempre me encantaron las sillas desde las originales, ya sea las de madera, las plegadas o las de metal, son idénticamente buenos se siente como un copia y pega de esas sillas porque siempre siento que ambos causan el mismo daño a ver, ah si, la movilidad por cierto en Rumbleverse se siente que es la movilidad es diferente a otros van a volar porque parece que puedes así colitear, escalar, hasta puedes correr muy rápido esa es otra de las mejores cosas que esto si ofrece Rumbleverse porque puedes correr hasta lo loco además de que también puedes hacerlo con otros objetos como esos energizantes que te permiten dar más energía infinita incluso si estás corriendo, lo cual no se acaba, o esos batidos o esos milkshakes que permiten aumentar tu nivel de esas es donde está esa estrella y ya no se y ya estamos otra vez en la sala de espera, así que vamos a hacer idioteses en serio el movimiento de cohetes surcadores es la causa que reduzca la energía en serio, por esa razón no me gusta este movimiento baja mucho la energía ya faltan 10 segundos para acelerar el cañón ya estoy preparado ahí si, seguido, seguido y empezamos nuestra segunda partida vamos a buscar un lugar adecuado para caer y listo a ver, ¿dónde podemos caer? en serio no sé no sé qué decir respecto a la nueva segunda zona de la temporada 2 porque en realidad no conozco cómo rayos se llama toda la zona completa de tal con ese volcán esa cosa del helado eso en realidad no sé cómo se llama porque lo único que sé es que en la entrada se llama low key key o sea no sé si la zona de realidad se llama así low key key como como porque dice ahí como un resort aunque parece que hay muchos secretos que descubrir aunque como va a cerrar el juego no podemos descubrir la verdad y es más creo que hay un crack en ahí en serio me encanta esta zona cuando hay un helado o algo así pero es divertido así hay muchos objetos para beber o sea para tener más energía y todo lo demás muchas armas es lo mejor 6 armas para así no sé para golpear a estos enemigos de esa forma eso es lo que me gusta y más con esta zona que parece que fuera en verano si me das en vacaciones en verano te siente muy divertido si ya me divertido y ya estamos nuevamente en las salas de espera así que ya saben vamos a divertirnos haciendo el yotezo y empezamos nuestra última partida buscamos un lugar adecuado para caer y listo voy a caer en la zona donde parece que son de millonarios y ahí lo voy a aprovechar con todo mi corazón lo que me gusta de aquí es que bueno a pesar de que haya armas armas así para golpear que son muy rotísimas porque sí o sea que causan mucho daño existe una que de verdad es difícil de encontrar pero a veces es mi favorita la bate llave que es común que para mí es el bate que causa más daño y hasta brilla y como dice su nombre tiene una llave ahí pegada junto al bate con cinta adhesiva o lo que sea que sea pero en serio se puede hacer bastante bastante con esa arma o sea que causa más daño y hasta existen unas cajas así doradas que solo se permite abrirlas usando un bate llave llave para así abrir y obtener objetos que son que son exclusivos para la caja en realidad es la única vez que pude abrir una caja así dorada y con esa bate llave solo fue en un edificio y en realidad no me gustaron tanto los objetos que había eran como para comer y obtener solo más vida yo pensé y una vez una vez parecía una estrella que yo pensé que era una estrella de mar que se podía usar para partir de su madre y así como si fuera su perbellino o algo lo que sea que sea pero no en realidad era como una galleta en forma de estrella o sea yo pensé que era un arma pero en realidad era para comer y obtener mucho más vida que nunca se ve impresionante porque te aumenta toda la vida pero yo pensé que estaba bien estafado a mi pero no con suerte fue la única caja dorada esa que mencioné que pude abrir en este juego con serio es difícil encontrar una bate llave que brille y que tenga una llave pegada junto a ella a ver que podemos ah si y hablando de eso que los chingados en este juego son increíbles o sea pueden contar con cualquier cosa y como dije también tiene movimientos así comunes que son incluidas en el personaje incluso si no tienes un libro para aprender a usar esos movimientos eso es algo bueno además del ataque de super estrella que estoy seguro que es más rota que el arma del batallado y ahí está la huesoda y ahí está la huesoda la huesoda me mata por suerte en serio me parece que me pide matar estoy seguro que yo estoy usando estoy seguro que es un trae pero vaya está en contra de mí uy no ok por suerte ya le di la madre y me pate eso es lo peor porque no me siento que hay muchos trajes diferentes hasta unos que parece que parece que hubieran que hubieran parecen jugadores de street fighter en serio porque esos tipos de jugadores en este juego esos si me asustan y ya es y eso es todo ya me llevo la huesoda y con esta partida me despido de Rumbleverse gracias a todos los que vieron este video hasta el final y me acompañaron en este gameplay de tributo a uno de mis juegos favoritos un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.